Soy parte de la residencia de enfermería Materno Infantil, con orientación en Materno Infantil y somos del Hospital Papas Francisco. ¿Las sensaciones de estar viviendo esta jornada en el día justamente de la enfermería? Y es la primera vez que nosotros, bueno, del equipo de residencia, la primera vez que yo vengo aquí y la verdad es que es muy lindo porque la enfermería es uno de los pilares más importantes con todo el personal de salud, ¿sí? Por el bienestar del paciente, cuidarlo de una manera holística, ya que vivimos, ¿sí? En un mundo volátil, en un mundo dinámico, donde tenemos que estar preparados como en aquel 2019 que fue la pandemia. Totalmente. ¿Qué fue lo que te llevó, digo, en algún momento de tu vida a decir, bueno, yo quiero ser enfermera? Siempre de chiquita, siempre, bueno, de chiquita siempre le dije a mi mamá que quería estudiar enfermería y, bueno, terminé los tres años en la Cruz Roja, después me inserté en lo que es la Universidad Nacional de Salta, hice dos años y ahora actualmente, bueno, estoy haciendo la especialización que es la residencia y también lo que ahora es la maestría también en enfermerías. ¿Qué le recomendás, a ver, a una chica que acaba de terminar el secundario y está en la duda de seguir la carrera o no? ¿Qué le recomendás vos? Y que haga lo que sienta, lo que le guste, lo que, si quiere estudiar enfermería, le esperamos siempre con los brazos abiertos, en el hospital siempre hacemos rotaciones, los chicos son siempre bienvenidos, todo eso. Empezaste en el Papa Francisco, digo, estás trabajando en el Papa Francisco, pero antes pasaste por otros hospitales, por otras dependencias o estás haciendo tus primeras armas ahí, si se quiere. Sí, hice un año de concurrencia en el Hospital San Bernardo y ahora actualmente estoy en la residencia de enfermería, que son cuatro años, tres años acá en el Hospital Papa Francisco y después el último año, que es el cuarto de devolución. Perfecto. Pero es mi primera insertación, digamos, en el ámbito laboral, sí. ¿Y cuál es la sensación? ¿Te gusta? ¿Te lo imaginabas así? Sí, me gusta. Siempre nosotros abordamos la residencia, vamos a los servicios, atendemos a los pacientes y después también hacemos lo que son los trabajos de investigación, participamos los chicos, por ejemplo, de APS, lo de la residencia de APS, están en Calafate presentando en Congreso su trabajo. Y otra parte, tenemos otra parte de nuestro equipo de la residencia de enfermería materno infantil en San Antonio de los Cobres, recolectando datos. Así que ahí están lo que sería la instructora y nuestro jefe de residentes. Perfecto. Te agradezco y felicidades en tu día. Muchas gracias. Muy amable.